¿Qué? ¿Qué? ¡Chantas! ¿Emmanuel, tu canción? ¿Cuál? Es tu tiempo de ser famoso, cinco minutos. Chuku chuku len. Chuku chuku len. Yo pensé que ibas a cantar, quieres chukulu? Toma, toma chukulu. Esa canción es realmente mal. Lucha. Ok Elías, tu cinco minutos de fama. No sé. Tu canción. No me acuerdo. Si es una canción derrapea. A ver. Pero es mala. Derrapea. Derrapea. A ver. Es de Elías. A ver, cántame. No. Tiki. Elías, tu canción. ¿Cuál? No sé. No sé. No sé. No sé. No. Elías. No sé. sacate tu mongolía, sacate ¿por qué me murió? ¿mio? no sé tu y yo primero ¿tú y yo? el único que creo de esta canción es delirante tan deprente no buscarte entre la gente ¿puedo hacer el mío otra vez? en la que estás na 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 nunca dijimos esa parte del Zoom porque no sabemos lo que dijimos ¿puedo hacer mi turno otra vez? ok, puedes hacer tu turno otra vez ok ¿puedo hacer tu turno otra vez? ¿puedo hacer tu turno otra vez? ¿puedo hacer tu turno? ¿qué? una fila en el mundo y... ¡stinky legs! ¡stinky legs! ¿es el smell de stinky legs? no... ¡No! Ya puedes... ¡Tú eres Stinky Legs! ¡Tú eres Stinky Legs! Ya puedes lia ¡Es que me ven, ayúdaleme a que baile! ¿Humy, humy qué? ¿Humy, humy qué? ¡Humy! ¿Humy, huy? 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 ¿Elker, ¿cuál es una canción que te gusta? ¿Halués 53 el día de hoy? ¡H中 ¡We miss you by the worker! So we are here, Fall Festival 2015, North Liberty, with the selfie stick, the iPhone, my wife, say hi wife. Hi wife. And this is the corn cannon. This is the corn cannon. Here, I'll show you the corn. Oh, that's a good shot. You're close. Okay, last one. Ohhhh. Anyone else going to shoot? Yeah. Go ahead, man. There you go. Okay. Hey, if anyone hits the corn thing, you guys get three more free shots. Ohhhh. Yeah. Ooh. Ohhhh. Ohhhhh. 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 Ohhhhhhh. What happened? Ohhhhh. What happened? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!